Los placeres de la tecnología. Bueno, ya regresamos, nueve con treinta minutos, tiempo al centro del país. Está Armando Reigadas y los placeres de la tecnología. Armando, la semana pasada el mundo se nos venía encima porque Twitter estaba jugándonos una muy mala pasada. Creo que las cosas ya llegaron a... el agua tomó su nivel y... Sí. Irrumpió threats. ¿Ya tienes threats, mi querido Armando Reigadas, primero? Por supuesto. Muy buenos días, Jaime, amigos del auditorio. Pues te saludé por ahí, ¿no te acuerdas? Sí, por eso te digo. Yo ya tengo threats. ¿Tú ya tienes threats, Zinquia? No, Jaime, me he resistido a tener una... ¿Por qué? O sea, ya otra cuenta, ya otra red social. Hay una opositora muy fuerte, ¿no? ¿No crees que es demasiado ya otra red social? Pues es que depende cómo vaya evolucionando esto, ¿no? Sí, yo creo que, como lo dije la semana pasada, que esto tarde o temprano Twitter iba a agarrar otra vez un nivel. Creo yo que puede ocurrir. Y como dice Zinquia, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿para qué quiero otra red social? Si aquí estoy bien, si aquí está funcionando, si aquí estoy trabajando bien, ¿no? Entonces, pues depende, depende de muchas cosas. Obviamente, depende mucho de la cuestión personal. Y eso, pues, si a ver, si agarra, pues, una masa crítica de gente allá adentro interactuando, actuando como, pues, en la actualidad lo hacemos en Twitter y estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Habían dicho que íbamos a, que lo iban a sacar el jueves, lo sacaron antes, incluso el miércoles y todo mundo empezó a migrar. Superó los 10 millones de registros las primeras 7 horas, nada más. Y ahorita va más allá de 30 millones. El último número hay que revisarlo, pero bueno, pues, supongo yo que ya estará por llegar a los 30, a los 35, una cosa así, ¿no? Y bueno, pues, está fuertemente vinculada con Instagram, es decir, necesitas una cuenta de Instagram para tener tu cuenta de threads. Y uno de los principales problemas que se ha quejado la gente, porque obviamente es algún producto que no está final, no está terminado completamente, es que no tiene un feed cronológico, falta la edición de publicaciones y hashtags, y también, pues, no tiene una versión web, es decir, todo lo tienes que hacer a través de tu teléfono y no como Twitter, que puedes hacerlo vía el navegador, etcétera, 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 ¿no? Pues a mí, este, al principio me deslumbró, después ya el agua, como digo, llegó a su nivel. Veremos qué ocurre. Yo, ¿sabes por qué? También lo saqué para que, pues, no me ganaran el dominio, según yo, ¿no? Porque yo llegué muy tarde a Twitter, yo llegué tarde a Twitter, no sé en qué año habré llegado, y yo cuando quise poner mi nombre, pues, ya era imposible, porque ya todo el mundo tenía Jaime Núñez, y pues, por eso puse esta cosa que es Hanupi, y que no se oye tan mal, ya al final del día, ¿no? Pero es que es Jaime Núñez Piña, por eso es Hanupi. Bueno, ya es tu marca. Pero ya es como una marca, ¿no? Pero, este, y por eso también dije, antes de que me la ganen, me voy a meter. Y si mañana sacan una, Armando, lo mismo voy a hacer, para que no me gane mi dominio. Es lo que muchos hacemos, ¿eh? Y a mí me lo ganaron, pero me lo ganaron, como es heredado de Instagram, pues, a mí ya me lo habían ganado hace mucho tiempo. Ah, ok. O sea, ahí está, ahí está. No se va a lanzar en Europa, fíjate, esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención. La Unión Europea es muy puntual en temas de privacidad y de todo lo que tiene que ver con leyes, y no lo soltaron allá. Exactamente, ¿por qué? Porque Meta tiene problemas con toda la cuestión, como muy bien lo dices, de privacidad y legislación. Ahí en Europa, entonces, creo yo también que ese es un, una contra muy grande. ¿Por qué? Pues, porque vamos a estar aislados de lo que ocurre, de lo que dice la gente que, pues, genera información allá en el, del otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, pues, qué interesante, ahí veremos la evolución. Oye, ¿esa tecnología usada en vacunas para el COVID podría eliminar algunos tipos de cánceres? Si es la nueva manera, el avance de la ciencia que dio el COVID-19, pues, nos va a poner en otro momento para atacar otro tipo de enfermedades. Exacto, y ese es un, el uso de una tecnología que se desarrolló, pues, ahora sí que de forma emergente, ¿no? Ya existía la tecnología, ya existía la investigación de esta tecnología, y obviamente su función era médica totalmente, ¿no? Cuando vino la, la pandemia de COVID-19, bueno, se aprovechó ese conocimiento para generar lo que se conoce como la tecnología del ARN mensajero. Y esa tecnología, pues, se evolucionó mucho, sobre todo los, porque se aceleró durante la pandemia, ¿no? Pero ahora que ya estamos en épocas pospandemia, están empezando a utilizar esta tecnología generada para su plan original, ¿no? Y en pocas palabras, están generando una vacuna que consiste en entregar moléculas de mRNA, es decir, este, este RNA mensajero, a las células cancerosas y engañarlas para que produzcan proteínas tóxicas que matan los tumores. Obviamente se utilizó mRNA para producir proteínas similares al virus y entrenar al sistema, y se están explorando, pues, para producir. Hasta el momento, estas pruebas con ratones, con melanoma, han registrado que entre el 44 y el 60% de las células cancerosas fueron destruidas después de una inyección. Y el crecimiento del tumor se ralentizó y los ratones mostraron una tasa de supervivencia significativamente mejorada en comparación con los ratones de control. No se observaron efectos adversos en los animales, ¿no? Hay que decirlo, y ojo, es una investigación que se encuentra en una etapa muy temprana y se van a necesitar pruebas con animales a gran escala antes de que siquiera podamos pensar en aplicarle a seres humanos, ¿no? Pero, pues, el caminito ya está y el caminito de experimentación está funcionando y podría ser la nueva etapa, el nuevo camino, la nueva forma de atacar a este viejo enemigo que es el cáncer. No, bueno, y la ciencia cada vez se pone más en esta ruta de quizá ya no nuestra generación ni la generación de nuestros hijos o de los hijos de nuestros hijos, pero el ser humano se encamina a vivir más de 100 años en buenas condiciones. Que eso es como lo que velas y no es ciencia ficción, es una realidad que ya después cuando tengas más de 100 años ya vas a descubrir otras enfermedades que van a comenzar a matar a la humanidad. Como pasó, ¿no? Antes. Exacto. Y antes, no hace mucho, Armando, hace 40 años en los países, déjame utilizar el término, subdesarrollados, tú te morías de una diarrea a los 30 años. Claro, 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 claro. Hoy ya no te mueres de eso. Y no importara tu nivel, tu nivel socioeconómico, reyes se morían de eso y nadie podía hacer nada. Exactamente. Que en teoría recibían las mejores. Pero bueno, pues aquí estamos y esperamos que esto sea una verdadera solución a este problema. Exacto. Bueno, y no hay que perder esto de la llamada de los gadgets, ¿no? Que utilizan inteligencia artificial. Hubo un evento de la ONU, lo estábamos platicando el día de ayer, mi querida Cintia, Armando, de que los robots ya amenazaron, ¿no? Que dicen que van a manejar, que pueden gobernar mejor el mundo que los humanos. Sobre amenaza no hay engaño, Armando. Velo. Sí, 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 nos están advirtiendo, nos están advirtiendo. Bueno, pero mientras tanto, este gadget que me encantó, ¿por qué? Porque has recibido alguna llamada que dices, híjole, ojalá lo hubiera podido haber grabado. Bueno, en este caso. Uy, qué delicado. Es un desarrollo. Una empresa que se llama ICREC, que es una campaña, creo esto que se llama Ploud Note, es un grabador de voz avanzado. Es algo que tú colocas en la parte posterior de tu teléfono, Android o iPhone, lo que sea. Y no solamente graba las llamadas de tu teléfono o el medio ambiente, las voces en el medio ambiente. Convierte el habla en texto y proporciona transcripciones precisas y resúmenes. Ofrece también las transcripciones de voz y puede utilizar hasta 57 idiomas. Tiene una duración de batería de 30 horas, grabación continua y puede almacenar 480 horas de grabaciones en un cuerpo que tiene una memoria de 64 gigabytes. No, hombre, eso es una joya para nosotros que nos llegamos al periodismo, pero si cae en malas manos, qué peligro, ¿eh? Pues sí, ya entramos. Y sobre todo, güey, fíjate que cuando investigas este tipo de cosas, la misma gente que narra este tipo de descubrimientos, este tipo de desarrollos tecnológicos, pone al margen, recuerden que grabar llamadas es algo que puede ser penado, te lo tienen que autorizar, es decir, si tú vas a grabar a alguien, le tienes que pedir permiso, oye, ¿te puedo grabar? Porque si no, pues cae en terreno de la ilegalidad. Pero bueno, Cloud Note está disponible en 99 dólares y su distribución podría comenzar en septiembre de este año. Pues qué interesante, ya hay alguna aplicación, yo tengo una Translate, que tú metes textos de entrevistas y te hace una transcripción, está bien bueno eso. Sí, 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 y el mismo chat, Chipiti, te hace el resumen, tú pones el documento así larguísimo, y dices resumen, pum, 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 te avientan las viñetas y ya no tienes que leer todo el artículo. Vaya, bien aplicada, bien utilizada, pues uno puede utilizar la tecnología de inteligencia artificial para muchas formas de manera profesional o sin ser necesariamente un desarrollador, una persona dedicada a eso. Oye, pues qué interesante. ¿Y esa guitarra acústica que se transforma en qué? ¿En una guitarra inteligente? Puedes transformar tu guitarrita, la que compraste en paracho y en cualquier controlado. Ah, mira, esa que utilicé yo en la secundaria. La puedes utilizar. Que nunca aprendí. Ándale, por ejemplo. Yo nunca aprendí nada. Toco la puerta desafinada, mi querido Armando, imagínate. Yo estoy en las mismas. Por más que practicaba, nunca pude sacar las mañanitas. Pero bueno, High Vibe Essential se llama esto, ¿no? Pues transforma cualquier guitarra acústica, perdón, en una guitarra inteligente. Se adhiere a tu guitarra sin necesidad de modificaciones invasivas, es decir, clavos, tornillos, etc. Consta de dos partes principales. Un módulo de control que lo ubicas en el orificio de sonido y la otra que contiene los controles inteligentes. El cerebro proporciona la potencia y el dispositivo se conecta a una aplicación móvil que te permite controlar y desbloquear todo lo que puedes hacer, ¿no? Funciones de looper, de coro, de distorsión, retardo. Puedes grabar, puedes utilizar las de acompañamiento. Un chorro de cosas. Doscientos cuarenta y nueve dólares. ¿Dónde pueden ver todo eso, querido Armando? Síganme en mi Twitter. Soy arreigadas, reigadas con Y. Ahí estamos platicando de todos esos temas. Y también en reseñando.com. Gracias, querido Armando Reigadas. Cuídate mucho. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos y tengan un buen domingo. Abrazo grande. Armando Reigadas.